El final se acerca ya, lo esperaré serenamente, ya ves, yo si lo sigo, te lo diré sinceramente. Y vi la inmensidad, sin conocer jamás frontera, y vi todo esto fue a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Y lo mejor de cada instante, viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Y bien, lo previví a mi manera. ¡Gracias! ¡Viva México! ¡Viva Finlandia! ¡Latinoamérica! I am from Puerto Vallarta, I love you, estás en mi corazón, viva Finlandia, México y todos los países. Quizás también dudé cuando yo más me divertía. Quizás yo desprecié aquello que no comprendía. Hoy sé qué firme fui y qué afronté ser como era. Y así logré vivir, pero a mi manera. Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Puedo seguir hasta el final, a mi manera. ¡Viva México! ¡Viva Finlandia! ¡Thank you! ¡Viva México! ¡Viva Finlandia! ¡Thank you!